también está presente en esta super ocasión, muchísimas gracias vámonos a la música por parte de Miguel Sánchez, primer número musical con el cual vamos a dar inicio en este domingo 21 aniversario amigo de Miguel Sánchez la buena producción vámonos a rapidez, vámonos a bailar cubia sale vámonos con la suertita vámonos con la banda de bros vamos a bailar música, maestro caballeros, si trajeron a su amiga, a su novio, a su esposa vamos a llevarla a la pista, vamos a ponerle sabor al sabor sale vamos a ponerle sabor al sabor 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 ¡Suscríbete! Vuelo a la mano de nuevo. Vamos a bailar. Vuelo a la crema. Siempre sale el quino de guerra. ¡Abraza la cara! ¡Eso es mi heredón! ¡Aquí estamos nuevamente apoyados representando! ¡Rusty! ¡Y la parista de amores! ¡Eso es chulo y el rey! ¡Cuánto es que es un poco! ¡El juego, el juego, el juego! ¡El único juego que baila! ¡El juego! ¡Y no lo deseo! ¡Rusty! 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 ¡Y con voz a mí! ¡Eso es chulo! ¡Con la pala de músico, bailón! ¡Oye, siempre contigo mi heredón! ¡Aquí estamos! ¡Apulgando de corazón! ¡Oye el sonido! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!